Hola y bienvenidos al círculo de aprendizaje de Core de Entre Colegas de hoy, que forma parte de una serie sobre la presentación de subvenciones. Hoy vamos a hablar acerca de consejos para visualizar los datos. Estos círculos de aprendizaje entre colegas tienen un formato diferente a nuestras habituales prácticas con un café de Core. Estos son un estilo de conversación en la que todos podemos compartir consejos y aprender unos de otros. Soy Nicole Lesen, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o Core, junto con Nicole Young. Nosotras seremos sus presentadoras este día y también nos acompañan nuestras colegas Jane Conklin, Estela Lorman, quien brinda interpretación simultánea y Gisela Carrasco, quien provee interpretación consecutiva y traduce el chat. Bueno, voy a empezar la transición a algunas diapositivas que va a repasar Nicole Young. Gracias, Nicole. Una pequeña sobrevista de Core, si son nuevos, Core significa los resultados del colectivo de inversiones basadas en la evidencia. Es un modelo de financiación y un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativos a lo largo de la vida en el condado de Santa Cruz. Mantenemos esta misión y visión con la equidad al centro en todas las áreas de trabajo que hacemos con Core. Y van a ver en la siguiente que frecuentemente nos referimos a este concepto de las ocho condiciones vitales. Todo lo que hacemos y creamos está centrado en estas condiciones vitales interdependientes de salud y bienestar con la equidad al centro. Entonces, en la siguiente, como hoy, el círculo de hoy de aprendizajes se ofrece como parte del Instituto de Innovación e Impacto. Es como la rama de aprendizaje de las inversiones de Core. Damos capacitación, ayuda técnica y otras oportunidades como esta para fomentar el conocimiento, las habilidades y los sistemas necesarios para cumplir con nuestra visión colectiva de una comunidad equitativa, próspera y resiliente. Vuelta, Nicole. Entonces, solo queríamos decir un poquito sobre el formato de Core, como mencioné anteriormente. Aún todavía se tratan del aprendizaje. Son diseñados para ser más informales, en estilo de conversación. En este caso, vamos a hablar de los datos, de la visualización de los datos y vamos a aprender uno de los otros. El tema de hoy se trata en parte debido a la época del año. En esta época, al final de muchos años, fiscales se están preparando muchos informes de subvenciones. Esperamos que esto sea útil durante cualquier época del año. Quiero mencionar que el jueves vamos a hacer otra sesión. ¿Cómo está sobre el uso más amplio de estos informes? Esperamos que toda esta serie haya sido útil con el enfoque en informar, pero también con usos más amplios. Preguntamos que cuando se inscribieron, si tenían preguntas, tenemos la pregunta sobre mejores prácticas, sobre los datos cualitativos y cuantitativos. Tenemos curiosidad sobre lo que ha fusionado para otras personas, así como otras cosas que no se deben de hacer o que no es útil. Y por supuesto, gustaríamos tener cualquier otra pregunta. En este momento, ¿hay alguna pregunta que usted sabe que quisiera añadir a la lista? ¿Puede levantar la mano o simplemente hablar? Muy bien, entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Me pasé. Jane, yo creo que a lo mejor esta haya sido suya. ¿Cuáles son las mejores prácticas en cuanto a integrar los datos cualitativos y cuantitativos? ¿Hay algo que quisieran añadir? Bueno, yo creo que para mí los datos cualitativos es muy potente. Lo he dicho antes, realmente está teniendo su momento de importancia. Todo el mundo tiene interés en esto. Mi propio trabajo. Aquí hay una tabla. Aquí hay una cita. Para tratar de dar a una historia más comprensiva o más integral. Cada vez yo descubro algo nuevo. Tocante a esto. Pero me gusta tener citas. Una cita que sea descriptiva o poderosa para los participantes. Y otras maneras de presentar los datos cualitativos. Es un poquito más difícil. Si alguien tiene buenas ideas sobre eso. Entonces voy a... ¿Cuáles recursos o... ¿Alguien tiene algo para compartir cuando están compartiendo datos, ya sean cualitativos o cuantitativos? A lo mejor está batallando en este momento con eso. Si usted tiene que presentar un informe que le pide los dos tipos de datos, como dijo... Al dijo Jane, uno quiere enfatizar los dos para poder contar una historia más integral. Si alguien tiene la valentía de compartir esto. Y esto, por cierto, se aplica a todas las preguntas. Queremos tener resolución de problema en grupo. Yo quisiera compartir algo. Soy Alicia con Pájaro Valley Unified School District. Gracias, Alicia. Una de las... Hemos tenido muchos desafíos en tratar de recolectar datos porque muchas veces con las familias hacemos entrevistas y volver con todas esas respuestas y ver cuáles son las necesidades o desafíos más comunes. Hacemos muchas entrevistas, sobre todo para las familias mixteco, porque ese idioma no es escrito. Entonces tenemos que tener conversación con ellos. Y yo sé que las familias migrantes, el programa migrante, está muy involucrado en hacer esas entrevistas con las familias y para conseguir los datos, para apoyar sus servicios. Son muchas, muchas entrevistas y conversación con familias. Alicia, le puedo preguntar, ¿qué están haciendo ustedes actualmente con esos datos? ¿Están algún tipo de texto o cómo se recolecta o graba? ¿Lo utilizan para diseñar programas para las familias? Entonces, básicamente, se mantiene en el formato de hoja de trabajo o de cálculo. Y en cuanto a un formato más formal, estamos tratando de trabajar con ASR para recolectar más datos del plan de control de rendimiento local. Hemos recibido, perdón, hemos recibido muchos aportes y vamos a estar viéndolo muy a fondo y a ver cómo lo podemos utilizar de la mejor forma. Probablemente esto es muy común, aunque tenga respuestas muy interesantes de gentes con quienes está trabajando. El próximo paso de cómo mantenerlo organizado, cómo analizarlo para encontrar algunos temas comunes, cómo ser justo a todos los diferentes puntos de vista o algunos que están afuera de lo común. Esto requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo para hacerlo consistentemente cada vez que le llegan más familias. Entonces, le deseamos suerte con eso y queremos saber cómo les va, cómo encontrar ese lugar justo entre poder trabajar con los datos que sí tienen y extraer y extraer algunos temas, ideas, descubrimientos sin que sea toda su vida de trabajo haciendo solo eso. Sí, absolutamente. Y como dice usted, es muy difícil. Somos parte de CEI, la Iniciativa de Involucramiento de California, la Colaborativa para la Excelencia Educativa, la cosa, la tarea más difícil que tenemos y muchos distritos trabajando juntos, encontrar maneras de medir los datos, no tenemos las herramientas para medir el involucramiento y nosotros entramos a este grupo, esperamos que nos iba a dar algunas, algunas ideas y llevamos cuatro años y todavía no ha sido así. Si queremos encontrar una práctica compartida entre diferentes agencias educativas, eso me suena fantástico. Y cuando está lista, nos encantaría tener una plática sobre eso. Por favor, manténgase en contacto con nosotras. Esto no es relacionado necesariamente a la parte sobre análisis, Alicia, pero tenemos una herramienta que queríamos compartir con a las personas que no la conocen, a Stephanie Evergreen. Ella es una persona que nos ha enseñado muchísimo sobre visualizar diferentes datos, tanto cualitativos como cuantitativos. A lo mejor esto le sea útil a usted. Gisela va a poner en el chat un enlace. Gisela es una herramienta que le ayuda a elegir, es una herramienta para elegir gráficas para datos cualitativos. Quizá tenga que usted compartir su correo electrónico para estar en su lista de correo de ella o si usted asiste a una, a un taller de ella, aunque hay que pagar, pero, pero por ahora queríamos compartir este recurso. También tiene una serie de libros que tiene mucha de esta información, que son muy accesibles, escritos de una manera muy sencilla para comprender como más bien cuadernos de trabajo. Si a usted le gusta más bien le gusta más bien leer y en lugar de tener que buscar muy a fondo en un sitio web. Gracias, Nicole, por compartir su pantalla. Estos son algunos de los algunos ejemplos de las gráficas que visualizan los datos una vez que lo tienen. Y esto es para animarnos a todos seguir a pasar más allá de las gráficas de barra y en el círculo y para animar algunas otras formas de pensar sobre lo que usted está tratando de comunicar. Y como puede ver, tiene muy buenos términos aquí y ella es muy buena en utilizar lo que ella enseña sus gráficas son excelentes, que son muy fáciles de ver. Este es un recurso y me pregunto que si alguien más de ustedes tiene algún otro recurso para compartir sobre compartir. datos cualitativos y cuantitativos y cuantitativos, alguien más. Yo creo que cuando yo hago encuestas, la idea de hacer las preguntas abiertas o en grupos de enfoque o de escucha, hacer las preguntas abiertas. Realmente es muy atractivo porque así los participantes pueden compartir en sus propias palabras y no tener que contestar de cierto modo. Y eso es lo que hace tan difícil el análisis después, porque la gente quizá digan cosas de maneras más muy diferente. Y usted está buscando temas, aún hay que tomar los pasos para identificar los temas, para ver qué tipo de gráfica le va a ayudar a contar la historia de la mejor manera. Entonces, a lo mejor es más de lo que tenemos tiempo para tratar hoy día, quizá diferentes recomendaciones o herramientas de software que se pueden utilizar para analizar y codificar esas respuestas cualitativas. Si alguien tiene interés sobre esto, lo puede poner en el chat o al final de la sesión, cuando le pedimos, cuando llenen la encuesta al final de este taller, por favor digan si tienen interés en ese tipo de esas herramientas en otros círculos de aprendizaje entre pares, entre colegas. Entonces, cuando uno llega, cuando uno llega, cuando uno llega, cuando uno llega al punto de ya elegir cuál gráfica, eso es lo divertido, cuál va a ser el más atractivo, pero aún así todavía uno tiene que saber cómo poner sus datos en ese tipo de gráfica. Y eso puede ser como un monstruo, es pensar sobre qué clase de temas pueden surgir si uno hace la pregunta de este modo. Si usted lo piensa por adelantado, eso le puede ayudar después al analizar y crear la herramienta visual. Gracias, Nicole. Entonces, la próxima pregunta es ¿qué ha funcionado para otra gente? Si tiene usted alguna historia de éxito, la de usted o de alguien más, por favor digan. Y nosotros podemos todos compartir pantallas si gustan o simplemente lo puede describir lo que funcione para usted o ponerlo en el chat como quiera. Alicia. No, no, no. No quiero que compartan las otras personas. Yo no quiero ser la única hablando. Alguien más tiene un ejemplo que le viene a la mente. Una sugerencia y lo vamos a repasar cuando repasemos los consejos. Si uno no está seguro sobre cómo explicar algo visualmente en cuanto a sus datos y el público para esta serie, esta serie es un financiador. Si es un financiador, a veces uno está limitado por el formato del informe. A veces es en línea y tiene menús o bloques o cuadros para textos. No hay mucho lugar, pero puede que tenga alguna información ahí, un cambio de porcentaje de algo o algo que demostró algún impacto con las personas con quien está trabajando. A lo mejor se puede usar en una gráfica para otro propósito, a lo mejor si no puede usarlo para el formato de ellos, no puede usar para otra otra cosa. Y puede ver cómo es el sitio web del financiador mismo y darse una idea de cuáles son las cosas que les interesan, las cosas que a ellos les puede parecer interesante en cuanto a estilo y contenido. Y para nos fijamos en el sitio web de la Fundación Kellogg que financia muchas cosas en California y en otros lados. Este es un ejemplo de un informe sobre la salud materna, 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 mental y dice que los Estados Unidos no está sirviendo a las mamás y ahí se muestran comparaciones de diferentes lugares, distritos, códigos postales de estados. Estos cuarenta y dos estados recibieron de la calificación de D y F y tienen un herramienta, un juego de herramientas de las redes sociales. Uno se puede fijar en la hoja de calificaciones de su estado y compararse a otros estados. En esa categoría tenemos mucho lugar para mejorar. Están usando muchas herramientas aquí para tratar de involucrar a la gente en pensar sobre este tema y qué horrible es el estado sobre estas condiciones. Pero este es un ejemplo. Si usted fuera al sitio web de su financiador, a lo mejor le da alguna idea de lo que usted quisiera hacer para sí mismo. Voy a poner los enlaces en el chat. ¿Alguien más tiene algún ejemplo de cómo puede uno saber? Hola, soy Annalisa. Hola. Hola. Yo trabajo con Nicolás y Action y esto es nuevo para mí escribir los informes para los financiadores. Y la yo iba hacia el rumbo de mandar un formato de un informe, uno que se ha utilizado en el pasado. O algo nuevo al financiador y el email muy breve. Este este formato va a cumplir con lo que ustedes necesitan. Y algo muy corto, algo que a ser muy agradecido. Esa es una manera que pensamos sobre comprender lo que quiere, lo que desea el financiador. Y da gusto saber que muchos financiadores y las propuestas que a lo mejor han creado para otra gente también pueden utilizarse para para el informe de ellos también. Eso es muy útil. Ojalá que siga esa tendencia. Alicia. Solo quería compartir rápidamente. Una vez al año por los últimos cinco años. Una encuesta de jóvenes y encontramos lo más difíciles. Hablando con estudiantes, familias y personal y nos dicen que hagamos un resumen. Cuando le cuando le pedimos aportes a las familias, queremos darles información de ellos. ¿No? Pueden ver este que dice Youth Truths Feedback. Le hacemos saber que estamos escuchándoles en el pasado. Les hemos informado cuánta gente nos contestó. Identificados por estudiantes, padres y personal y les damos información sobre lo que pasó el año anterior. Hacemos las enfatizamos las tres fortalezas de la escuela primaria, menos school y de high school y las usamos las fortalezas e incluimos a citas, sobre todo las de los estudiantes, porque ellos son los que servimos. Porque sirviendo a las poblaciones vulnerables es muy importante para nosotros. Y y después más primero enfatizamos las fortalezas y luego los desafíos y las oportunidades. Nosotros como una agencia tenemos la oportunidad de crecer en ciertas áreas. Aquí, por ejemplo, en todo, todo se basaba en las relaciones para las familias, los estudiantes y el personal. Podríamos mejorar las relaciones. Cómo estamos promoviendo eso? Cómo les estamos informando? Cómo podemos fortalecer las relaciones con los sistemas que tenemos en su lugar? Otra inquietud fue la seguridad. Hablamos de seguridad y qué tipo de cosas tenemos en su lugar para apoyar a los estudiantes o las familias que no se sienten seguros? Y después lo ofrecimos en español. Toda nuestra información está en inglés y español. Tratamos de hacerlo que sea fácil de consumir por todos los que lo están leyendo. Y eso es otra cosa, otro tema y se tiene que ser fácil de consumir por la el público que usted está tratando de alcanzar. Fue maravilloso ver todos esos datos y ver qué es lo que era importante. Y eso fue una experiencia muy, muy bonita. Alicia, muchísimas gracias. Eso enfatiza tantas de las cosas de que estamos hablando y pensando aquí. Dar los aportes de vuelta a la gente que le dio la información en primer lugar es tan importante. Y eso se pasa por alto muchas, muchas veces empezar con las fortalezas antes de hablar de los desafíos y los problemas. Algo que todos tratamos de hacer y tratamos de recordar. Pero a veces es como un imán que nos lleva al primero a los problemas. Me encantó como pusieron las citas personales junto con las gráficas y la información realmente señaló. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que podemos mejorar. Felicidades. Se ve muy, muy bonito. Algunas otras preguntas para Alicia. Me suena como que esta es una presentación continua y este esfuerzo es continuo de recolección de datos. ¿Cuál es el intervalo entre la recolección de los datos y el documento? Lo tenemos abierto como tres o cuatro semanas durante el semestre del otoño y lo presentamos al principio del semestre de la primavera. Entonces es bastante rápido. Entonces así se siente actual. No, porque si no, no es relevante, aunque los datos son relevantes, pero la gente ya no es ya no se acuerdan que lo completaron en el otoño. Me suena como que usted notó que hubieron algunos lapsos en la participación, pero no enormes. Tuvieron como participación bastante consistente. Hemos tratado de aumentar la participación cada año. Estamos está reduciendo nuestra inscripción de 21 mil estudiantes hasta 16 mil en los últimos años. Y eso es enorme. Yo no lo he visto así de esto. Es una de las razones por las que podemos ver una disminución, pero es una de las cosas que estamos midiendo y para nosotros. Eso nos dice a lo mejor lo tenemos que mantener abierto más tiempo y ofrecer la oportunidad de completar la encuesta para conseguir esa última participación. Gracias por compartir ese maravilloso ejemplo. Alguien más tiene un ejemplo? Algo de que siento orgullo o algo con que está batallando? Otra herramienta para para acercarse a lo que compartió Alicia sin que importe de dónde empiece. También de Stephanie Evergreen y somos 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 muy, muy apasionadas de ella. Ella tiene una lista de comprobación que está en el website de Stephanie y Gisela va a poner el el link, el enlace. Y también hay una forma en que pueden evaluar su trabajo, el que usted tiene en curso y donde usted quise, quizá quiera. A analizar su esfuerzo. Sí, entonces usted puede ver. Déjeme compartir mi pantalla primero para que para que puedan ver la lista de comprobación, porque hay que bajarla primero. Aquí la tengo en un a ver, déjame ver. Sí, lo tienes, aunque aquí está. Tengo demasiadas ventanas abiertas. Sí, esto es algo. Si uno va al sitio web que quise lo recién puso en el chat, usted va a ver un sitio que dice hay unas opciones. Pero si usted quiere conseguir una copia de esta lista de comprobación, puede poner su nombre y su correo electrónico y va a recibir esta lista, este PDF. Esto se considera una herramienta basada en la herramienta. Es lo que hace Stephanie Evergreen. No solo hace muy buen trabajo y proporciona estas herramientas y recursos, pero ella es investigadora en cuanto a diferentes técnicas de visual visualización de datos. Ha publicado artículos sobre esto. Entonces esto le da una herramienta útil sobre las cosas que puede hacer en cuanto al texto. Asegurar que no hay demasiado texto y tenga algunas de unos títulos concisos, descriptivos o anotaciones que la gente se puede dar rápidamente cuenta de lo que se trata. Su gráfica puede tener cosas en cierto orden, tamaño, el uso de etiquetas para que todas las a los públicos puedan comprender la historia de sus datos. A como están puestos en la gráfica, el uso de color a la en general, la visualización y cómo aparece. Entonces, si usted puede recibir una calificación, usted puede subir a déjenme. Déjenme puede ir al sitio web que dice califique mi visualización y puede subir una imagen de una gráfica que usted tiene y presentarla. Y usted va a recibir una calificación o tasación como su gráfica se califica en esa lista. Y le van a dar algunas ideas de cómo mejorar. Esto es algo muy útil. Es posible que le que le reciba unas calificaciones y consejos que le va a hacer pensar. Ay, tengo que empezar totalmente de nuevo porque hay tantas recomendaciones. Y tómelo como una oportunidad útil para aprender cuáles las cosas que tienen sentido para uno mismo. A lo mejor no sea bien comprendido o aún se puede leer por otra gente. Le recomiendo que prueben esta herramienta. Quería ver si alguien tenía la valentía de dar una imagen. Si alguien tiene la valentía de presentar una de sus gráficas y. Pregunta Alicia que si toman el cumplimiento con el día y con nadie. Ah, y creo que sí. Yo sé que esa es una área que Stephanie Evergreen también está muy consciente sobre eso. Y aún creo que tiene otras listas de verificación sobre accesibilidad y el cumplimiento para las personas con discapacidad. Tiene otras herramientas para ayudar con eso que podemos compartir. No lo vi en esa lista de comprobación, pero la he visto en otros lugares en su sitio web de ella. Esta es la segunda página. De la versión que yo tengo, que es el 2016. 16. Y. Y. Eligió una. Un ejemplo que. Una de las cosas es poner lo que usted encontró. Un ejemplo del lado izquierdo es la forma menos preferida y en el lado derecho es la mejor forma de presentarlo. Y se lo interpreta ahí mismo. Las preferencias de desayuno se enfocaron en la proteína, pero uno de cada diez personas no consumen suficiente energía para la primera comida del día. Hay mucho en el título que le permite ver lo que está pasando en el en la gráfica y también organizarla para que. Estoy compartiendo qué tan útil es esto. Gracias, Nicole. Y también hay un blog que sobre el cumplimiento con la ley 508. Alguien tiene valentía para mostrarnos una gráfica que esté en progreso y para ser calificada. O a lo mejor lo quiere hacer usted por su cuenta. En algún momento si quieren pueden podemos hacer esto, pero vamos a hablar sobre la tercera pregunta. Algo que usted encuentra no útil o algo que no se debe de hacer. La la persona que hizo esta pregunta está en la llamada el día de hoy por acaso. Hablamos sobre la lista de verificación, que es una forma de evitar las cosas que no se deben hacer. Y como dijo Nicole, esto está basado en mucha, mucha investigación, aparte de práctica con muchos temas diferentes públicos. Hay otras maneras que usted utiliza para ver o decidir cuáles puede ser una visual visualización de datos que no se está recibiendo bien o de la forma en que usted quería. ¿Tiene usted alguna lista de verificación propia o tiene un revisador o qué hace usted para asegurar de que su visualización de datos tuviera el impacto que usted desea? Hola Nicole, soy una analista otra vez. Esto es una de mis preguntas. Creo que usted ya cubrió todo. Muy bien. Gracias. Y yo soy un poquito nueva en hacer esto, en redactar la narrativa. Tenemos varias personas en nuestro equipo con que yo trabajo. Algunos también están aquí y escriben o redactan estos informes. Para contribuir al informe más completo. Yo creo que el método hasta ahorita ha sido de tener como mucha interacción entre nosotros. No, eso no me parece correcto. No está claro. Yo creo que da la impresión que realmente no destaca todo el buen trabajo que se ha hecho. No. Repasar esto. No sé. Me pregunto que si hay una manera más eficiente de hacerlo en lugar de para estabilizar la manera en que redactamos estos informes. Si tuviéramos más mejores prácticas, si puedo saber de otra gente qué clase de reacciones han recibido ustedes? Cómo fue algo fue redactado que no se recibió exactamente de la manera apropiada? Y qué fue? Y y cómo hicieron los ajustes? Gracias. Analiza. Sí. Entonces qué hacen ustedes para evitar ese momento de UF? Ay, eso no era lo que quisimos decir o lo que esperábamos. Repasos internos, externos. Eso es muy importa, importante analizar la manera en que nosotros lo hacemos. Siempre saludamos al expertos. Si se trata de City y hablamos con esa gente. Lo siempre lo pasamos ante el al experto. Y si es algo para los padres, lo lo hacemos revisar por el departamento que trabaja con los padres. Es una de las mejores prácticas que tenemos aquí en mi oficina, porque cada palabra importa. No queremos bombardear a las familias con demasiadas palabras. Y es una cuestión de asegurar de que de que no trabajemos en silos. Trabajamos con la gente en nuestro entorno. Y queremos checar con ellos para que sea claro y comprender quién es el público. Pero haciendo esta colaboración entre los departamentos es clave. Gracias Alicia. Muy buen punto. Y algo que realmente uno tiene que incluir en las líneas de tiempo. Algo, algo que tiene que pasar mucho antes del día, antes de entregar el informe. Y yo creo que Alicia para las cosas que se están repitiendo como la gráfica que compartió. Uno si tiene una idea del ritmo de cuando las cosas empiezan como un borrador y luego se van finalizando. Es bueno saberlo, pero también incluirlo de antemano para darle suficiente tiempo para arreglar las cosas. Un día, una semana, dependiendo de los materiales y su otro trabajo. Pero algo que incluye eso me suena como una mejor práctica. ¿Cuáles otras sugerencias tienen entre sí? ¿Qué hacen ustedes para conseguir aportes o reacciones? Ya sean visualizaciones u otras cosas, borradores. ¿Alguien usa un revisador fuera de la organización? Nosotros lo hacemos a veces cuando estamos redactando las propuestas. Es bueno usar a alguien de afuera que no ha estado trabajando en esto por semanas y semanas. A veces cosas o son errores de redacción o algo que no tiene sentido. Tener la conversación entre la gente que están redactando las palabras y la gente que están preparando las visualizaciones. Anteriormente yo he repasado muchísimas y muchísimos informes. Aquí tienen y parece que los datos o las gráficas dicen una cosa y la narrativa dice otra cosa. Y si uno tiene ciertas casas, ciertos tipos de datos cuantitativos, no se analiza cómo es su agencia. Pero tener esa conversación de antemano, eso puede evitar un poco de tanto intercambio. Hay que asegurar de que concuerde verdad las gráficas con la narrativa. Muy buen punto porque a veces la parte de diseño gráfico es diferente de todo o aparte de todo lo demás. Y es diferente conseguir que la gente que hace el diseño gráfico comprenda todo el contexto de los datos a menos de que usted les ayude. O en una junta del personal o regularmente fijarse en los datos que llegan. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuál es el momento de descubrimiento o el momento de un hallazgo o un grupo de hallazgos? A lo mejor diferentes personas ven diferentes cosas y esto le puede dar una idea de cómo escribir los títulos que le lleva a la gente a un hallazgos y que no tengan que trabajar para encontrarlo. Y semejantemente, si hay algo muy inusitado o sorprendente, que eso se explique en algún lugar durante la narrativa. ¿Qué pasó si hay un cambio extremo en los datos? A veces parece muy evidente, pero si se están enfocando en cumplir con cierto objetivo y hay algo que sorprende, es muy bueno explicarlo en la narrativa. La semana pasada, cuando estábamos haciendo la sesión con DataShare, hola Eva, hubo una pregunta exactamente así. No sabemos qué pasó en el año 2016, pero hay una gran diferencia en esta línea de tendencia. Fue un cambio de política. Ese tuvo que ver con vivienda, pero cualquier cosa así que quizá no sea obvio aún a un lector informado. Es muy bueno explicarlo cuando algo así aparecen los datos. Hay otras preguntas que tienen entre sí, aparte de las que hemos tratado. O sea, lo que hemos tratado, ha pasado en esta conversación o cualquier otra cosa que quisieran mencionar ante el grupo. Voy a agregar algo, Nicole. Volviendo a. Una de las dos dijimos que. Crear o desarrollar los títulos descriptivos para las visualizaciones de datos. Eso es más difícil de lo que parece. De tener, crear un título conciso, descriptivo, que sea más que típicamente el título. El porcentaje de tal cosa con el tiempo es típicamente como son los títulos de las gráficas. Pero tener un título que describe cuál es el descubrimiento es mucho más difícil de lo que parece. Eso implica tomar práctica continua. También a escribirlo de la forma, la misma manera. Los títulos en la narrativa, en la gráfica, toma mucha práctica. Aún si su público es un financiador y a lo mejor si comprenden los términos técnicos. O. O su manera con jerga de decir las cosas. Es una buena oportunidad de seguir practicando cómo se puede comunicar como para que cualquier persona del público en general que no sabe nada del programa. Esa persona pudiera comprender el título, las notas o anotaciones, la narrativa de su informe. No solo para los lectores que lo van a ver, pero sabiendo las organizaciones, una persona redacta o escribe algo y la próxima vez uno copia y pega las cosas anteriores. Se vuelve muy importante asegurar de que lo que sea escrito no solo sea comprensible, que no vaya a ofender a diferentes lectores. No solo las palabras, las imágenes, íconos, fotografías que sin querer no refuercen algún tipo de estereotipo negativo. Es una manera de pensar sobre cierto grupo o población. Ese es el momento en esa revisión en grupo. Es el revisor externo. A lo mejor se puede dar cuenta de cosas que su grupo interno ni se había dado cuenta. Es muy, muy verdad. Y muchas veces hacemos cosas apresuradamente. Allí a lo mejor se nos pasan por alto esas cosas. Y se puede volver un problema más grande y un problema que se puede evitar. Si quería otra vez hablar sobre un resumen de unos consejos a medida que vayamos terminando. Creo que hablamos a todos estos. La importancia de identificar su público. Es un. A lo mejor una persona nueva en la fundación. Así es o a uno no establecido dentro de esa categoría de financiador. Estar conscientes de lo que están buscando, como lo han hecho en el pasado o qué es lo que están buscando. Pero vamos a hablar sobre esto el jueves. Tener que su visualización ayude a la historia más amplia, no solo no pensar de estas gráficas como algo aislado. Y realmente tome el tiempo y atención cuando uno puede contar una historia más amplia con una serie de visualizaciones. Esperamos que compartimos algunas a algunas herramientas útiles. Gracias Jane por las que compartió usted. El que no hacer daño. Esta lista tiene muy buenos ejemplos y el enlace está en el chat y también hay diferentes talentos en su organización. No, no todos son personas a aprendices visuales. Algunas gentes son mejores en cuanto a comprender las implicaciones de las gráficas en diferentes niveles y pedirles. Oye, oye, por favor, puede revisar esto antes de que lo entreguemos. También identificar un revisador de confianza. A compartir favores, intercambiar favores. Otro par de ojos que lo revise fuera de su equipo, de su organización. Siempre es un muy buen paso si se puede lograr y reunir ejemplos. Si usted está leyendo un informe de otra gente o viendo un sitio web o fijándose en alguna solicitud de otra organización y encuentra algo que dice. Guau, esto está muy, muy buenos recolectarlos en una en una carpeta. Es muy útil usarlos como referencia. A más adelante a lo mejor no en ese momento. Usted ve cómo utilizarlos, pero después eso también puede ser muy bueno verlos más adelante. Y tener por supuesto una excusa de ver los ejemplos de otros grupos es parte de sus tareas de trabajo. Eso es muy bueno tener a veces alguna otra pregunta antes de que hablemos de los próximos eventos de core. Tienes preguntas, comentarios o recursos para compartir entre sí. Creo que tenemos algunos recursos. Y Gisela está poniendo estos. Ella tiene un enlace a esta lista en el chat. Así que usted puede investigarlos. Hablamos mucho sobre Evergreen, los recursos Stephanie Evergreen, pero algunos otros visual visualización de datos para organizaciones sin fines de lucro. Todos contamos el lenguaje secreto de mapas por Carissa Carter. Hicimos una serie sobre de aprendizaje este año. No, el año pasado. Y Canva, que no hablamos de Canva, pero mucha gente han encontrado Canva muy útil para ayudar con el proceso de diseño gráfico. Si usted no se cree experto en cómo diseñar los gráficos y eso es bastante difícil, pero Canva tiene muchos formatos ya pre hechos para infográficos y informes. Y también voy a poner a un aviso para data share nuestro recurso local. Muchos de las de las gráficas, las tendencias se pueden bajar en un PowerPoint o en un documento PDF o algún otro tipo de documento. Uno no tiene que crear esos a esas gráficas desde un principio. Quieres anunciar nuestra próxima sesión? Bueno, nos queda una más de estos círculos de aprendizajes entre colegas. Aún se puede inscribir. La forma más fácil y es ir al sitio web de core en la página de eventos e inscribirse ahí. Y estamos trabajando en el horario de julio o el calendario de julio a septiembre. Así que estén alerta por eso y gracias por estar aquí, compartir sus preguntas, sus sugerencias. Nos encantaría tener sus comentarios sobre la sesión de hoy. Haga clic en el enlace en el chat o también puede escanear uno de los códigos QR. O cuando cierre el la junta va a ver aparecer una página con la encuesta. Si nos gustaría recibir sus aportes, porque estamos todavía experimentando con este formato de aprendizaje entre colegas. Cuáles otros temas les pueden interesar. Agradecemos cualquier aporte que usted desea compartir. Y con eso creo que estamos ya listos para decir adiós y que pasen muy buen día. Gracias Estela, Gisela y Jane. Muchísimas gracias. Adiós.